...esfuerzo para que bitkoskonek... ...que acala u oche de dios, para que arenavark, opra chobal, arevark, opra calvavis hermanos... ...vamos a seguir... ...tocando siempre... ...las palabras del santo dono fe... ...antes que venga la muerte... ...reciba yo este alivio... ...que del dolor de mis culpas, mi corazón se ha partido... ...antes que venga la muerte, reciba yo este favor... ...que del dolor de mis culpas, se me parta el corazón... ...de la muerte... ...acordaos hermanos... ...que un alma tenemos... ...y si la perdemos... ...no la recobramos... ...acordaos hermanos... ...que un alma tenemos... ...y si la perdemos... ...no la recobramos... ...no la recobramos... ...no la recobramos... ...los misioneros... ...santarraza de lima... Antes que venga la muerte, reciba yo este consuelo Que del dolor de mis culpas, se haga pedazos mi cuerpo Mucho quiere a la Virgen, a San Francisco Por el que tiene la seaga, de Jesucristo Y si la perdemos, no la rezo Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recobramos No la recobramos No la recobramos Acordaos hermanos Y ella dijo que no la recobramos No, no, no Ya, como lo escrib Y lo haciendo la imagen Y el coordinador Y el cuidado Y el gracias Quartiene O bien Y la que las comandadense Mantrive No Y lo haré Dice, si no tiene un niño estándar el niño con hiempa. Si se puede ver, usted lo tiene que hacer así. Si lo dice en esa parte, si nos dice algo de riqueza. Si es de nuevo, ya sea el niño estándar. Cuando usted le dice que en el niño estándar, ella le dice que el niño estándar. No, ya no, no. Si no, 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 no. Si no, no, si no, no. Si es que no ha sido nada, no ha sido nada. La manera de que el niño estándar el niño estándar. No, no lo hagan. Dice, si no, no no hagan nada. Pero a través de tu presencia te damos honra y gloria al rey, Señor Jesús. Tú eres el dueño de todo lo que vemos en este mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias a nuestra voz en nuestra presencia, Señor. ¡Alabante, Señor! ¡Vamos! No sé cómo alabarte, porque hay que decir, Señor. Ponme en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que se me conviene ante ti. Y de ser alabanza, con lo que va a sentir en mí. ¡Gloria! 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 ¡Glor Gloria, gloria a Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Huh. Bryce. Por las bendiciones que nos regalas cada día Señor Jesús. gracias. Gracias. 削ame Dios. Gracias. Y como está listo un saludo de justina de Dios, por la amor de Dios. Oh Jesús, un mensajero de amor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un libro de un padre todo Hoy su voz hasta el cielo levanta En un libro triunfa el honor Los cafetos te visten de gana Con mi crea de blanco dolor Pensando fragancia y guarda Al perfume del mítico amor Exhalando fragancia y guarda Al perfume del mítico amor Música Música � Gracias por ver el video.